a la misma hora y en el mismo canal con muchísimo gusto. Yo soy Jimena Duarte y lo único que puedo prometerles es que todo será inaudito. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Un espacio en temas policíacos, el único, el único. Y aquí tiene usted todas las imágenes, los videos, las fotografías, todo, todo, toda la información. También acuérdese que puede escribir a mi queridísimo C4 Jiménez a través de sus redes sociales. Él ahí lo está leyendo. Puede mandarle su información, videos, imágenes y todos los casos, él los trae aquí a C4 en Aleata. Así es que le agradezco muchísimo que se quede conmigo. Y de verdad que tenemos toda la información que ha estado transcurriendo en el transcurso del día. Así es que iniciamos. No paran.